Música 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 Ey bienvenidos a este nuevo video Soy MyCrack y hoy estamos Con un video que os va a hacer llorar Osea lo digo desde ya asi que Si sois gente sensible ir por vuestros pañuelitos Incluso una toalla porque vais a inundar Toda la casa con vuestras lagrimas Se trata del comic triste De Mikelino creado por New Wolf y es una historia Que creo una fan osea no es Una historia oficial del canal Vale osea lo digo porque vais a ver que la historia Transcurren varias muertes de personajes Empezando por la de Trollino Vale creo me voy a callar porque no quiero Spoilearos y lo que si quería deciros es que Lo tenéis que ver hasta el final porque de verdad tiene un Final completamente inesperado Y que os va a hacer llorar Salvo que seáis de piedra y no tengáis corazón Vais a llorar y bueno la cosa es que Esta historia aunque no esta pues Muy bien animada ni muy bien dibujada Me ha parecido que es Super original, muy creativo y que es Una demostración de que un fan A pesar de tener unos recursos muy limitados Puede hacer cosas increíbles si se lo propone Inicialmente le iba a hacer una video de reacción De hecho Trollino hizo una reacción Antes a los tres primeros episodios Pero después de verlo completo me ha impactado tanto Esta historia que he preferido compartirosla Sin tocar nada No he querido cambiar absolutamente nada Ni la música aunque tenga copyright Por eso el video pues no se va a monetizar ni nada Quiero que lo disfrutéis tal cual yo lo he disfrutado Y eso espero que sepáis apreciar el esfuerzo De esta persona que aunque ya os digo La animación y el dibujo no es algo increíble La historia Os va a conmover muchísimo Música 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 ¿Se fue? ¿Cómo que se fue? Se adelantó, se adelantó sin nosotros ¡No, no, Mike, Mike, Mike! ¡No, Mike, Mike! ¡No, Mike, Mike, Mike! ¡No, Mike, Mike! ¡No, Mike, Mike! ¡No, Mike, Mike! ¡No, Mike, Mike! Y bueno chicos, eso es todo Espero de verdad que el vídeo os haya emocionado No quería hundiros el día y que lo paséis llorando ¿Vale? Pero bueno, es una emoción Muy fuerte la que transmite este vídeo, al menos a mí Si queréis que Traiga mi reacción, que la grabé en su momento Pues simplemente apoyar muchísimo el vídeo Con vuestro like y pedirlo por los comentarios Y ya lo valoraré Y por supuesto tenéis una tarjetita arriba a la derecha Para que vayáis al canal de New World Que es la creadora del cómic, Miguelino Para que podáis apoyarlo y animarla Que siga haciendo cosas tan increíbles como esta Y bueno, eso es todo por ahí Espero que este vídeo os haya llegado a conmover de alguna forma O hecho sentir algo especial Y nos vemos próximamente con más Eso es todo por ahí Hasta la próxima ¡Adiós! Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Guau, 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 guau Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Guau, 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 guau ¡Suscríbete al canal!